aquí tenéis la presentación de los colores que aparecen en el set como veis la selección de colores es un círculo cromático más blanco y negro el blanco y el negro nos van a permitir aclarar y oscurecer los colores además también de desaturarlos por el otro lado tenemos la gama del círculo cromático y tenéis que tener en cuenta que todos los círculos cromáticos son variables los pintores pueden modificar un poco la tonalidad de estos para coger aquellos con los que se sientan más cómodos con esta gama realmente vamos a poder obtener casi todos los colores que encontremos a nuestro alrededor estaréis pensando que eso ya se puede hacer con los propios colores primarios pero tenéis que tener en cuenta que por la composición de los pigmentos acrílicos cuando mezclamos por ejemplo un amarillo con un rojo el naranja resultante es más desaturado que si lo cogiésemos directamente de bote por eso mi idea ha sido coger unos colores muy vibrantes dentro del círculo cromático ya que estos serían bastante difícil obtenerlos con mezclas con esta selección de colores podemos hacer frente prácticamente a todo lo que queramos si por ejemplo queremos tener una tonalidad de piel podríamos coger un tono anaranjado con un poco de amarillo y añadirle blanco de esta sencilla forma obtendríamos un tono de piel podríamos también de una forma muy sencilla ir variando esta tonalidad si por ejemplo quisiéramos una piel más rosadita le añadiríamos un poco de rojo y si por el contrario quisiéramos una piel más dorada le añadiríamos un poco de amarillo ya que tenemos esta variedad de colores podemos jugar con los tonos a nuestro gusto con este set también podríamos hacer prácticamente todos los marrones si quisiéramos un marrón rojizo tan solo nos bastará mezclar rojo con un poco de negro y como veis obtenemos un marrón rojizo que es genial a la hora de pintar cuero podemos hacer lo mismo con el naranja y obtendríamos una tonalidad de marrón distinta que la que hemos obtenido usando el color rojo también podemos jugar con la temperatura de color si quisiéramos representar un ambiente cálido cogeríamos colores que se encuentren desde esta parte hacia arriba y si por el contrario queremos hacer un ambiente frío cogeríamos los colores de la parte baja del círculo que yo he hecho otro factor que tenemos que saber es que si mezclamos los colores con su complementario se desaturarán entre sí y perderán viveza en el color los complementarios son los colores que están uno enfrente de otro en la rueda de color por ejemplo el amarillo es el complementario del morado si los mezclamos entre sí saldrá una tonalidad carente de matiz cuanto más lo vayamos mezclando entre ellos mismos el color se irá agrisando o amarronando y la mezcla será de un color indeterminado del cual no podremos reconocer su matiz cuanto más cerca esté un color del gris más desaturado es si por ejemplo quisiéramos hacer un verde desaturado tan solo nos bastaría con mezclarlo un poco con su complementario que en este caso sería el rojo como podéis ver en cuanto empiezo añadirle un poco de rojo el verde empieza a perder potencia de color esto es muy útil porque no siempre queremos que los colores tengan muchísima potencia de color si por ejemplo fuésemos a pintar la hoja de un árbol yo le añadiría un poco de rojo al verde y así lo acercaríamos muchísimo más al color natural de la hoja también nos puede venir genial por ejemplo si estamos pintando un uniforme militar este verde que tenemos en el propio set es un pelín más azulado pero si quisiéramos hacer un verde más amarillento tan solo tendríamos que añadirle una pizca de amarillo gracias a que tenemos todas las tonalidades de la rueda de color las posibilidades son infinitas podemos ir jugando con todas ellas hasta obtener el resultado deseado para mí ha sido muy importante que todos estos colores sean muy saturados ya que los colores de saturados son bastante fáciles de obtener mediante mezcla todo lo contrario de los colores saturados que serían bastante difíciles de obtener mezclando un color con otro hasta aquí la breve explicación de los colores que conforman este set si queréis saber más sobre cómo hacer recetas de color utilizando los colores de este set decidme cuál queréis ver en la cajita de comentarios no me enrollo más y nos vemos en el siguiente